¡Qué jornada, eh! ¡Qué jornada, Gabriela! ¡No sos la única que está nerviosa ahora! Ya veo, somos dos. Son dos, Gabriela. Somos dos. Vos por el medio millón. Y del oeste también. ¿Cómo del oeste? ¿Y cómo sabés? Ay, porque estuvimos charlando antes. ¿Me estás cargando? ¿Estuvimos charlando? Sí. ¿Qué, afuera? Afuera. ¿En serio es del oeste? ¿De dónde sos? Yo soy de caseros. ¿Y vos de dónde sos? De Palomar. Alejandro, de Palomar. De Palomar. Y mirá, ¿pero qué? ¿Vos hablaste con todos, Gabriela? Y más o menos. Debe ser charlita vos. Son las típicas que están. Che, ¿y vos por qué venís? ¿Por qué sí? Estuvieron hablando. Muy calladita no soy, la verdad. No, no sos muy calladita. No, 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 no. Ay, 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 Alejandro. Alejandro por el taxi cero kilómetro. Y ya por el medio millón. Mirá cómo se armó. Gabriela, vos tranquila porque se define sí o sí lo tuyo. Tranquila que ya se define. ¿Sabés qué podemos hacer, Guido? ¿Qué? Él se lleva el taxi. Sí. Y yo me llevo los 500 y me lleva hasta casa con la guita. ¿Qué te parece? Pero, ¿cómo? Ah, con la plata tuya. No, está bien. No, no, no te vas de acá con el dinero ahora, ahora. No, ya sé, es un chiste. Yo estoy muy paranoico con las cosas, con los problemas de cocinó, pero es así, es así. O sea, no, pero está bien lo que decís. Era un chiste. No, 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 no. Pasa que es verdad. Viste que ya no se puede jugar, sí, obvio que era un chiste. Es cierto. No, igual esperá. Perdóname, Alejandro, si ella gana el medio millón y vos el taxi, ¿la llevas hasta su casa? ¿Cómo no, Guido? No hay ningún problema. Pero no le... No, no, no. Lo que te pregunto es le prendés. Le prendés. No, 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 no. No, no, se prende. No, no, no. O sea, es de un aventón. Vos igual ya te volvés a tu casa. Sí, sí. Bueno. Vos también, Gabriela, dejale una propinita. Viste, chabón, se mete. No, no, no. No, no te quepa duda, no te quepa duda. Escuchame, están entonces.